¿Qué edad tenías cuando te enteraste que... Aunque no lo parezca, las tomas de intimidad en esta trilogía fueron un auténtico reto para los actores. Para que Dakota Johnson y Jamie Dornan no se sintieran cohibidos de andar en cueros, la directora decidió que las secuencias más fogosas se filmaran con una cámara que se controlaba a distancia. Además, había una encargada de decidir las posturas y gestos que cada intérprete podía hacer, sin comprometer su integridad personal. Esta escena se ha convertido en todo un clásico de las películas románticas. No obstante, originalmente la rolita que Patrick le iba a dedicar a Kat no era esa, sino I think I love you. Por fortuna, Julia Stiles propuso que fuera la icónica Can't Take My Eyes Off You. Mario Casas y María Valverde se hicieron novios durante 3 metros sobre el cielo. Dime algo que no sepa, tonto. A pesar de que los tortolitos ya habían colaborado en otros proyectos, fue hasta el famoso film que Cupido acabó flechándolos. Dime algo que no sepa, tonto. Si bien algunos se sintieron decepcionados por el final de La La Land, la secuencia en la que los protagonistas terminan juntos, fue considerada para ser el único cierre de la cinta. Tan cerca estuvimos de la gloria, así de cerca. No obstante, el director Damien Chazelle y el resto de los involucrados pensaron que tal desenlace contradecía el mensaje de la película, por lo que solo lo agregaron para darle mayor peso a los sacrificios que Mia y Sebastián hicieron por sus carreras. Si a ti también te dio penita el triste caso de Tom, déjanos contarte que 500 días con ella, está basada en una historia real. Scott Newstarder, guionista del film, confesó que al menos el 75% de la narración está inspirada en su vida. Incluso al inicio muestra una explícita dedicatoria para su Summer. ¿Y tú quién crees que tenía la razón? ¿A qué edad descubriste que... En Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, el cabello de Clementine dice más de lo que crees? Dime algo que no sepa, tonto. Cuando ambos se conocen, lleva un tono llamado Revolución Verde, un indicio del trobellino que se les avecina. La amenaza roja simboliza la pasión, el momento cumbre de su enamoramiento. Mientras tanto, el agente naranja marca el declive de estos dos, pues en ese momento, Joe empieza el proceso de borrado de memoria. Por último, la ruina azul señala el fin de la relación, aunque si le echas un ojo a sus raíces verdes, quizás entiendas que en el fondo ella guardaba la esperanza de regresar con su amado. Los in the translation y Herr podrían estar conectadas. Eso es sin hermano. Resulta que las mentes maestras de dichas cintas cuentan las dos caras de un matrimonio fallido, el suyo, llevando el arte de mandar indirectas a otro nivel. La mayor prueba para quienes creen en esta teoría está en las numerosas tomas casi idénticas, sin mencionar que las dos producciones cuentan con un rol muy importante, interpretado por Scarlett Johansson. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya quiero que me dibujes como a tus chicas francesas, usando solo esto. Cuando Kate Winslet se enteró que iba a tener una escena en donde saldría como Dios la trajo al mundo, quiso agarrar confianza con DiCaprio mostrándole su cuerpo al natural. About Time es una historia autobiográfica, y no, no por la parte de los viajes en el tiempo, sino por el lazo que vemos entre Tim y su papá. Según se sinceró el director, la idea del guión le surgió luego del fallecimiento de su padre, y el deseo frustrado de haber compartido más recuerdos con él. ¡Nadie me dijo que esta escena era triste! ¡Nadie! Esta icónica escena es un parteaguas dentro de Si Tuviera 30, pues en ella Jenna y Matt se percatan de que luego de años sin verse, aún tienen buena química. Sin embargo, por ese bailecito, Mark Ruffalo estuvo a punto de rechazar el papel, ya que se sentía incapaz de hacer semejante oso. Por fortuna, se aguantó la pena para regalarle a sus fans tremenda interpretación, así que en una de esas, su carita de incomodidad no fue actuada. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos es un plagio. A pesar de que la movie fue galardonada con un Oscar a Mejor Guión Original, varios literatos aburridos pusieron el grito en el cielo, pues alegaban que parte de la trama está plasmada en La Hierba Roja y El Arranca Corazones, libros donde se tocan los temas de la memoria y la máquina para borrar recuerdos. Sin mencionar que los nombres de Clementine y Joel aparecen en dicha obra. ¿A qué edad te enteraste que… amor en el set? Julia Stiles quedó flechada de uno de sus compañeros mientras filmaba 10 cosas que odio de ti. Pero no, no creas que la actriz le echó el ojo al guapísimo Heath Ledger, sino del novio de su hermana. Según confirmó el director, la güerita tuvo un tórrido romance con el tierno Joseph Gordon-Levitt, con el que incluso compartió universidad y hasta el dormitorio de estudiantes. Romeo y Julieta casi funa Leonardo DiCaprio En un inicio, quien iba a interpretar a la joven Capuleto iba a ser Natalie Portman, jovencita que en ese entonces tenía apenas 13 añitos, igual que el personaje de la obra de Shakespeare. No obstante, el guapo protagonista ya sobrepasaba los 20, razón que hizo que los productores decidieran buscar a otra estrella un poquito más grande, esto para evitar que los críticos se escandalizaran. La malvada Sommer iba a estelarizar cuestión de tiempo. Tal como lo escuchas, al principio los realizadores acercaron a Zoe de Chanel para ofrecerle el papel de Mary, mismo que tuvo que rechazar porque en ese momento estaba absorbida por otros proyectos. Así fue como Rachel McAdams surgió como el plan B, el cual resultó ser mejor debido a la enorme química que sostuvo con Donald Gleeson. Aunque el actor confesó sentirse nervioso a la hora de besar a la bellísima Regina George. ¿Sabes qué tienen en común las películas Cuestión de Tiempo? Un lugar llamado Notting Hill y el diario de Bridget Jones. Resulta que estas joyitas fueron escritas por Richard Curtis. Este viejo lobo de mar, además de ser especialista en sacarnos lágrimas, también es uno de los guionistas principales de Mr. Bean. Y fundador de varias organizaciones benéficas. Antes de rodar la primera escena de Besos en Titanic, Kate le pidió a Leonardo que por favor no ingiriera cebolla, ajo, tabaco ni café. No, no lo hizo por payasita. Se lo propuso para que los Kikos no fueran tan desagradables. Dicha petición de DiCaprio la aceptó sin problema. Sin embargo, el diablillo, a la hora de la hora, hizo todo lo contrario. Acción que le valió que la Winslet lo apodara Leo el apestoso. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Titanic es la mejor película de romance de todos los tiempos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.